en esta ocasión carnales vamos a tocar un punto que ya tiene rato sonando en las redes pero que sin embargo no baja de intensidad y esto ha hecho que el bacteria se pregunte angustiado bastante angustiado todo este asunto con los niños rata que no entiendo y que preocupado estoy y que me quedo dios que pasa porque nos invaden los niños rata pero sin embargo me puse a hacer un análisis me puse a pensar me puse a filosofar en una tarde mientras el sol caía ante el ocaso de mi existencia me puse a pensar exactamente qué es todo este fenómeno que pasa con este rollo de los niños rata muchos han hecho vídeos muchos han platicado sobre ellos yo me he puesto a ver algunos vídeos de la alcapona y de todos estos güeyes preguntándose qué pedo con este fenómeno de los niños rata son nuevos es una pinche enfermedad peor que el ébola nos van a invadir los nekeware zombies la invasión de los niños rata señores y el bacteria se puso a pensar se puso a pensar aunque ustedes no lo crean puse a trabajar a mi ardillilla ardillilla y me dije a mí mismo mi mismo saludos a polo polo aunque sé que nunca me va a ver ese chonjete y me dije a mí mismo investiguemos qué es todo este asunto de los niños rata porque hay cosas que me preocupan por ahí he visto en la red un decálogo que nos dice cómo identificar un niño rata cómo saber si tienes un niño rata en casa o peor aún cómo saber si tú eres un niño rata y yo preocupado filosofando sobre la pinche inmortalidad del cangrejo tengo que pintar esa barda dije hagámonos una auto evaluación para ver si el bacteria también tiene algún pinche síntoma de niño rata dios mío y vamos a hacer un análisis carnales basándonos en este decálogo para poder identificar a una de esas plagas que amenazan la tierra y que amenazan con conquistarnos y poblar este mundo de niños rata espero que les agrade el vídeo carnales regálenme un like si están de acuerdo en todo esto compartir ayuda mucho por favor bródercillos del desierto recuerden que esto es una producción para lore estudios tv yo soy el bacteria mex y acompáñame para ver si tú si tú wey eres tal vez qué es un niño rata qué es un niño rata joven generalmente para adolescente que pretende aparentar rudeza a pesar de su corta edad en el ámbito de los videojuegos online suelen llamarse así a todos aquellos que por su corta edad tienen una voz muy estridente o chillona y que pasan la mayor parte del tiempo gritando por el micrófono cómo identificarlos a ver esta es la parte importante porque aquí es donde vamos a ver si tú o yo tenemos una categoría de estos que me llaman mucho la atención juegan call of duty puta madre juegan minecraft son fanboys de huili rex baguette 777 o el rubius insultan sin motivo alguno usan nova skin tienen demasiadas faltas ortográficas se creen españoles hostia tío joder ole ole venga venancio hay que matar a la bestia jajaja tienen un canal de youtube donde sólo suben minecraft piden likes en todo lo que publican fanboys de gta 5 se creen pros escuchan dubstep ahí sí yo no sé qué madres con eso dicen que tienen play 4 el xbox one pero que ya casi llega pero nunca llega y es que lo que pasa es que todavía el su vecino no ha ido por él odian a justin bieber yo no odio a justin bieber le dan like a sus propias publicaciones y su mamá les pega tenemos que cumplir por lo menos tres requisitos de esto para poder ser un niño rata y pues como acaban de ver yo me reviento más de tres más de cuatro a mí no me pega mi mamá pero me pega mi vieja entonces esa es una cuando el bacteria tenía entre 8 y 12 años de edad estamos hablando de la era paleolítica cuando todavía vivíamos en cuevas era por ahí más o menos de 1988 en adelantillo unos años más que había en ese entonces que había en ese tiempo cuando el bacteria era un niño rata potencial pues todos estos videojuegos carnales el nintendo el super nintendo y los juegos que ahora son llamados clásicos a que voy con toda esta reflexión mis hermanos yo tengo 36 pinches años soy un anciano un anciano hecho y derecho en mi caso juego minecraft juego call of duty soy un niño rata soy un adulto tlacuache o soy un puberto hotelera en estas cosas carnales tenemos que reflexionar para pensar una vez más antes de decirle niño rata a alguien en mi tiempo en los 80s yo era un niño rata al único que troleaba era mis padres con mis gritos y con mis berreos aventando mis controles del super nintendo gritándole a mi hermana y todos aquellos carnales que oscilan entre los 14 y los 19 20 años en algún momento de su vida tuvieron 8 o 12 años y seguramente eran unos niños rata que eran felices con sus xbox o con sus playstation 2 todos pasamos por esta edad entonces creo que este mote despectivo de niños rata pues deberíamos de contemplarlo antes de volverlo a decir ya que tú alguna vez fuiste un niño rata seguramente eres un niño rata o tal vez en algún momento de tu vida si llegas a echar crías tendrás algún niño rata dando lata en tu casa molestando a alguien más con todos sus pinches gritos y berreos yo los invito carnales a que reflexionemos antes de llamar a alguien así como un niño rata porque crean que es bastante molesto ver en todos los foros que siempre estén chingando con cualquier cosa y todo para todo eres un niño rata dejamos hasta aquí este video carnal espero que les haya agradado recuerden regalarme un like compartir eso me ayuda y me motiva para seguir con el trabajo del canal yo los veo en el próximo video portense bien se portan mal me invitan Mufasa oh no 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 Gracias.